Sí, bueno, pues lo viven con mucha intensidad, ten en cuenta que este tipo de campaña, el Brad Friday en concreto, podemos considerarlo ya como el pistoletazo de salida, de lo que son las compras navideñas. Para muchos establecimientos comerciales, la venta en campaña de invierno y de Navidad supone el porcentaje mayor de ventas que realiza durante todo el año y por lo tanto, bueno, con mucha intensidad, con mucha confianza y con mucha esperanza, que todo acompañe y que el año finalice, bueno, de la mejor forma posible. Pues bueno, para 2024 fundamentalmente seguir prestando servicios asociativos y servicios asociativos de calidad para la empresa y para los comerciantes de la provincia y luego seguir desarrollando aquellos proyectos que creemos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra actividad, de la actividad empresarial comercial. Uno de ellos es el proyecto de formación en digitalización, que para nosotros es muy importante, trabajamos en digital, que estamos desarrollando junto con nuestra organización nacional, CEPIME, y el otro de ellos es el plan de impulso para el comercio rural y de barrio. Creemos que hay que estudiar sobre este tipo, esta tipología de comercio, el comercio de pueblo, el comercio rural y el comercio de los barrios de la ciudad, porque necesitan de mucho apoyo, de mucha ayuda y bueno, y esos son proyectos de envergadura que vamos a seguir, vamos a seguir realizándolos con toda, con todo esfuerzo, ¿no? Y el día a día, ¿no? El día a día es muy importante. Que cualquier comerciante que necesite algo, que tenga un problema, pues lógicamente sepa que tiene una dirección de correo electrónico, un teléfono y unas personas que estén dispuestas, bueno, pues a intentar ayudarle, ¿no? En ese problema que se le pueda ver prendeado. Pues bueno, de manera muy sencilla, de manera muy humilde y sin más pretensión, sí que los comerciantes de Jaén lo que le darían a sus conciudadanos es que siempre que puedan, siempre que puedan, realicen sus compras en el comercio de proximidad, en el comercio de cercanía, ¿no? Si existe esta opción, creemos que es importante, porque cuando se compra en el comercio de la ciudad, en la provincia, pues estamos contribuyendo a mantenerlo y si el comercio de una ciudad se mantiene, la ciudad se mantiene. Y eso es muy importante, siempre que se pueda, en el comercio de cercanía.